Hola que tal, les saluda Jesús Villarreal En esta ocasión quería hablarles acerca de un proyecto que se avecina muy pronto Así como un trabajo de grado, los Anexos es la muestra, la evidencia, ya ese final de esa tesis Quiero darles primero una introducción, un desarrollo, bases teóricas Para que al final cerremos con lo que va a ser pronto Anexos PCJ Como introducción podría mencionarles que me ha tocado aprender mis nuevas canciones, nuevos estilos Por ejemplo de Marcos Huid, de Jesús Adrián Romero, Mielson Marcos, Danilo Montero Para dirigir las alabanzas en la iglesia me tocó aprender un nuevo repertorio Pero no dejé de lado el rap porque siempre me ha gustado Entonces me aprendí estas canciones y vi la oportunidad de colocarle algo más Como un refuerzo, inspirado en muchos artistas que también lo han hecho Ray Alonso, Fermín IV también lo hizo con la banda Semilla de Mostaza Funky en los Montes en los Valles Tibón con Marcos Huid también ha tenido participación Incluso Redimido con la canción A Danzar Tomando esa premisa pues yo dije vamos a crear algo que sea con ese estilo Yo les puedo nombrar tres antecedentes que han sucedido en mi ministerio o carrera musical Que han tenido mucho que ver con lo que es Anexos Así que vamos con el primero En 2008 tuve la oportunidad de pertenecer a la banda 316 De la iglesia Rompiendo Fortalezas En esa ocasión me solicitaron que compusiera un rap para una canción que se llamaba Solo tienes que creer El coro decía de la siguiente manera Ahí lo interpreta Mayra Disculpen el video HD pero es que de 2008 El coro decía Solo tienes que creer Solo tienes que confiar Ya no, ya no temas más Recuerda que en tu barca el bar En esa canción pude redactar este verso que decía Cuando vi tu reflejo me asusté No supe quien era Me dijiste que no temiera Que ánimo tuviera Porque sé tú eras Que te siguiera Y en ti creyera Pues tus palabras son vida Y son verdaderas Que aflicciones tendremos Sí Y bastantes Pero tú has subido al mundo No hay de qué preocuparse Tú me diste miles de razones Para que en ti crea Entraste a mi barca Y calmaste el viento y la marea Eso era lo que yo había compuesto en aquel entonces En 2008 Yo tendría como unos 14 años Yo tengo tiempo en esto Luego con la banda 316 Me invitaron a cantar esta canción Sin embargo el rap no me gustaba del todo Entonces pues yo hice mi propio rap para esta canción Y quedó algo como esto Todopoderoso mi guía Jesús Gracias te doy por morir por mí en la cruz Tú eres la luz que me ilumina Eres el que las tinieblas elimina Las extermina No tienen chance Si Cristo me encamina No hay nada que me atrase Voy para adelante Y en tu nombre venceré Y por eso señora a ti cantaré Yo lo tomé para hacerlo coro De una de nuestras canciones Ahora mi tercer antecedente Que sería como lo más reciente Fue mi participación En la canción Vivo para Marte De Francis Velázquez Ella tenía una canción Que el pastor Danilo Alarcón Estaba arreglando Y pues me dio la oportunidad De componer un rap Para este tema Por eso lo que estoy haciendo Doy fe de que no es algo nuevo Es algo que ya estaba en mí Desde hace mucho tiempo Pues ya siento que es necesario Crear música Que realmente exalte Al nombre de Jesucristo Por eso Anexos Tiene como carátula Este acróstico Que exalta en gran manera El sacrificio Y la obra redentora de Jesús Entonces en la mayoría De las canciones Se habla de estas palabras Que reúnen este acróstico Si quiero bases teóricas Pues tendría que definir Todas estas palabras Pero ustedes las pueden Buscar en Wikipedia O en Google Aquí les dejo un breve resumen De lo que será este proyecto Libertad Tu me ha echado Y para siempre Es tu misericordia Tu nombre es Cristo Dios poderoso Has aumentado Oh Dios Tus maravillas Y quiero conocer Y quiero conocer A Jesús Al avanzas al rey Es esa sangre Que me liberó Dios contigo está Te has robado el corazón Tú siempre te alabaré Tú eres todo Poderoso Solo quiero contigo estar Y listo Trataré de grabar cada canción En casa Recuerden que en este video Que empezó el año Yo decía al señor Lo siguiente Estoy pidiendo al señor Que en este nuevo año Pueda tener un lugar Donde grabar Y pues en parte Me respondió Porque es un home studio Es un estudio en casa Entonces con esto Puedo hacer algo Y poco a poco Ir lanzando canciones Con mayor calidad Así que Quédense por ahí Suscríbanse al canal Por favor Ya vamos a llegar A los 400 suscriptores Se despiden De sus vías real Chucho VCJ Music Pendiente por ahí A anexos VCJ